¿Cómo vamos a memorizar 32 estados? Nosotros lo relacionábamos con chimpancés y automáticamente nos acordábamos del chimpancío. Veracruz con jala. Cuidado con Veracruz porque te jala. Jalafa. Sonora decíamos que eran personas hermosas y pequeñas. O sea, ser hermosillo. Y Coahuila, saltarines y pequeños. Saltillo. ¿Ok? De esta manera nosotros estuvimos trabajando. ¿De qué otra manera también podemos memorizarlo? Creando un memorado. En donde pongamos de un lado el nombre del estado, del otro lado la capital, remover y encontrar estados y capitales por parejas. O poner el nombre de, en este caso, Jalisco. Y del lado contrario, la forma del estado y su capital. Porque hay veces que ubicamos estados y capitales, pero no cómo es el ese estado. Entonces, niños, espero que esto les funcione y que estén bien. Bye.